¿Se ve bien, no? Sí, perfecto. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a esperar un minuto más para empezar. Iniciamos la actividad. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar para honrar el tiempo de las personas que pudieron incorporarse. Bienvenidos a este webinar que hacemos desde el Departamento de Calidad, Seguridad del Paciente y Gestión Clínica del IEX. En este caso, digamos, Viviana Rodríguez, que es coordinadora del departamento, junto con Ana Fagreldines, que trabaja en el Departamento de Calidad del Hospital Alemán. María Eugenia Tejero, Jefa de Calidad Médica de Acreditaciones de Plenio Escobar. Y el Dr. Carlos García, que es el Jefe de Departamento de Atención Ambulatoria del Hospital Alemán de Buenos Aires. Entre los cinco, vamos a hacer un comentario compartido con ustedes sobre la gestión clínica basada en valor y discutir si es un nuevo paradigma. Para ello, hemos armado una presentación que trata de ser lo más interactiva posible. Los invitamos a hacer preguntas y consultas que puedan ir realizando a través de la selección de preguntas y respuestas. Tendremos cuatro contenidos en general, que tienen que ver con una breve introducción sobre la salud basada en valor. Una revisión de la literatura en Latinoamérica que estamos desarrollando y que queremos compartir algunos hallazgos preliminares con ustedes. Después hablaremos de dos conceptos de salud basada en valor, porque hay diversos focos que se pueden brindar. Pero en este caso vamos a hablar particularmente de stewardship en métodos diagnósticos y medicamentos. Y después finalmente el caso de stewardship en antibióticos. Así que iremos viendo cómo se desarrolla y el doctor García hará un comentario de cierre integrando cuál es su visión en base a los comentarios que fuimos haciendo en esta presentación. Entonces, vamos a empezar. Entonces, básicamente desde el Instituto de Sefectividad Clínica, que ya lleva 20 años en funcionamiento y que tiene diversos ángulos que buscan aportar valor al sistema de salud. Desde el área de calidad de atención, siempre nos planteamos qué agrega valor a los pacientes y a sus familias. Pensando en los pacientes como centro de la atención, que esto se ha ido logrando por lo menos visibilizar en los últimos 15 o 20 años. Todavía falta mucho por recorrer. Y después particularmente, cómo definimos valor en mi organización o servicio. Y es importante que todos nosotros pudiésemos preguntarnos cuáles son los factores relacionados con esta iniciativa. Ahora la voy a definir un poco más claramente. Pero de alguna manera pensar en qué logramos impactar en la vida de las personas que interactúan con nuestra entrega de servicios. Que son los pacientes, sus familias y eventualmente, por supuesto, las personas que integran el sistema de salud. Una mención particular, que trato de hacer siempre, digamos, para darle contexto. El sector central de Latinoamérica es un sector que antes de COVID tenía niveles de crecimiento, de demanda y gasto. Más allá de que no sea continuo en todos los países de la región, las circunstancias de crecimiento económico han mejorado el acceso a la salud por parte de sus habitantes. Estos niveles de inversión son bastante heterogéneos en los países y tienen diferentes resultados. El Estado tiene un gran nivel de participación, por lo menos tiene un piso de 50-60% o más en los diferentes países, en forma directa o a través de la seguridad social, con un alto nivel de regulación. Y por otro lado, vemos que hay altos niveles de desperdicio por fragmentación e intereses desalineados. Y finalmente, también, que lamentablemente, esto quedó también, por supuesto, demostrado durante la época de la pandemia por COVID, una gran inequidad en la provisión de servicios y, lamentablemente, una gran ausencia de reportes sistemáticos sobre niveles de calidad de atención. Este es el entorno que nos rodea, que posiblemente pueda ser de alguna manera mejor descripto, pero creo que caracteriza en forma general el sistema de salud en nuestra región. Y por parte del Instituto de Efectividad Clínica hemos creado, de alguna manera, digamos, cómo podemos, de alguna manera, proponer una circunstancia que agregue valor al sistema. Y para ello, queríamos compartir con ustedes nuestro marco conceptual que hemos identificado e imaginado en los últimos meses, porque, básicamente, integra actividades que venimos desarrollando desde hace ya bastantes años, que tienen que ver con promover un modelo de cuidado efectivo y seguro, que es lo que tradicionalmente aproxima la seguridad del paciente, un modelo de atención central a la persona, que también estamos promoviendo activamente, y la mejora de procesos, que trata de reducir desperdicio. Entonces, estos tres aspectos imprimen, digamos, mejoras en lo que es la salud basada en valor, que ahora voy a definir más claramente, y reducen el desperdicio, mejorando los costos, mejoran la experiencia del usuario, y, finalmente, también dan más seguridad reduciendo eventos adversos. Esto es nuestro marco conceptual que se basa en estrategias que tienen que ver con aplicar la evidencia en la práctica, con desarrollar capacidades humanas, el codiseño y la coproducción, y, finalmente, la cooperación, en un contexto donde la equidad, la transparencia, la innovación, la resiliencia y la preocupación por el medio ambiente, van generando un marco de trabajo que impacta en el valor que el sistema de salud provee a sus habitantes. Entonces, en ese sentido, queríamos compartir con ustedes esta iniciativa, que da un marco de trabajo conceptual a las actividades que venimos desarrollando ya desde hace varios años, y que pusimos en blanco sobre negro en este marco conceptual. Entonces, el King's Fund, que bajó un pedido de la OCDE, desarrolló un informe, que habla que el desperdicio y la ineficiencia existen en todos los sistemas del mundo, y que en los países OCDE, que son países que, generalmente, bueno, en nuestra región están integrados en este mundo por Chile, México y Costa Rica, y entiendo que hay otros países que están integrando, como es el caso de Colombia y Brasil, los países OCDE estiman que una quinta parte del sistema de salud produce desperdicio, que no genera beneficio para su población. Entonces, esto da un marco de contexto que es muy atractivo y muy interesante para hablar de valor en particular. Por otro lado, también, ustedes ya conocerán el informe de la comisión HQSS, que tuve la oportunidad de integrar, donde se habla sobre estas circunstancias de cimientos o plataformas del sistema de salud, procesos de atención e impacto en la calidad, que trata de complementar el modelo de Donavidia en la estructura de procesos y resultados de los años 70, donde, bueno, fíjense que ya cuando hablamos de impacto, vemos esa fórmula de valor desplegada, ¿no? Mejor salud, más beneficio económico y confianza en el sistema como una medida de resumen. Entonces, en este sentido, también se los presento como identidad, y ustedes van a ver las referencias que justifican estas propuestas. Y, bueno, básicamente, en el año 2004, en 2005, Michael Porter, que es un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, propone, en un sistema totalmente fragmentado, como es el sistema de los Estados Unidos, con diferentes dificultades, cómo podemos ir proponiendo cambios que agreguen valor a la sociedad. Entonces, este movimiento, que se resume en la actividad de Porter, que ya viene diseñando, trabajando hace varios años, sumado a la propuesta de OCDE, a lo que la OMS también va planteando, y tratando de generar algunas corrientes de trabajo, como casa médica, en los Estados Unidos, las Medical Homes, van generando este interés por tratar de ser más efectivos al menor costo posible. Así que, de alguna manera, estas corrientes van generando lo que se publica, en lo que claramente publica Porter en su estudio, New England, donde ellos tratan de definir el valor como resultados de salud por cada dólar gastado, hablado en moneda estadounidense. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, los países invierten grandes recursos en salud, eso empieza a ser una barrera importante para los sistemas, porque no tienen más dinero para invertir, y los resultados no necesariamente están a la vista como debiese ocurrir. Latinoamérica tiene varios países de la región, como es el caso particular de Argentina, que tienen un alto gasto en salud, lo cual corresponde, por supuesto, por su misión social, pero los resultados no necesariamente son los ideales. Y aquí se ven aspectos que tienen que ver con la sobrevida, la calidad de vida, la funcionalidad de las personas como habitantes, los estados de ánimo, experiencia de los pacientes, y de alguna manera, tiempos de atención, el flujo de los pacientes, y el nivel de desperdicio que podemos reducir, y el daño que ocupa a la seguridad del paciente. Entonces, otra forma de medir valor, tiene que ver con, digamos, seguir pensando la relación entre resultados y costos. Los resultados, por supuesto, también empiezan a incorporar, por suerte, la visión de los pacientes, y se habla de estas PROMs y PRAMs, que por siglas en inglés tienen que ver las PROMs, son medidas de resultado que solo los pacientes pueden aportar, como es el caso del dolor, o la funcionalidad, y después las PROMs, que tienen que ver con las medidas de experiencia de los pacientes, que bueno, en vez de hablarse de satisfacción, que es una medida tal vez difícil de elaborar y hacer consistente entre diversos intereses a lo largo del ciclo de atención, empiezan a surgir las medidas de experiencia de los pacientes como una medida interesante, y también vamos a comentar algunas novedades en este webinar. Y costos, tiene que ver con tratar de entender todo el costo del ciclo de cuidado, no necesariamente un ciclo en particular, y el nivel de desperdicio. Y espero que esta presentación abunde en este concepto de desperdicio que queremos atacar en forma tan notable. Entonces, la relación que se tiene con la calidad de atención tiene que ver con las circunstancias relacionadas de vuelta con las expectativas de los ciudadanos y el nivel de atención que merecen, y el valor tiene que ver con ese concepto, con la combinación, como ya mencioné, entre calidad y costo de atención. Así que, de alguna manera, creo que está claramente formulada la relación de valor como síntesis del objeto de la calidad de atención relacionada con los costos que los países y los sistemas de salud invierten. Bueno, esta es una cita del National Quality Forum. En general, si bien ya en Europa y en otros países de la región empieza a hablarse de valor en forma muy consistente, Estados Unidos son los países que claramente toca este tema porque, lamentablemente, son los países que inevitablemente están logrando peores resultados por los niveles de inversión que tienen. Entonces, rescatando de vuelta los aspectos relacionados con la participación de los pacientes, muchos expertos insisten en que los usuarios no saben realmente lo que quieren, y se les debe decir que están equivocados, mortalmente equivocados. Eso, en general, para los usuarios de cualquier sistema de manufactura o proceso de atención es claramente importante, pero ni que hablar de lo que va ocurriendo en el sistema de salud donde, por suerte, la ciudadanía empieza a tener más involucramiento y opinión y, eventualmente, puede guiar algunos aspectos de la atención. Voy cerrando la parte en la cual yo hablo, tratando de mencionar que, digamos, existe un sistema de salud en los Estados Unidos, que es el Virginia Mason, que está liderado por Gary Kaplan, que seguramente algunos de ustedes conocen. Ellos tienen trabajando ya hace 20 años iniciativas de salud basadas en valor desde el polo prestacional, ¿no? Hay ya iniciativas para tratar de salud de trabajar o salud basada en valor desde la figura de los financiadores. Pero, básicamente, la relación entre apropiabilidad, o sea, que los recursos se utilizan en aquellos que necesitan, basado en la evidencia, esos recursos, multiplicado por resultados más el nivel de servicio, deducido el desperdicio, es la fórmula de valor y calidad que ellos proponen. Entonces, en ese escenario, pensar siempre que reducir el desperdicio impacta la calidad de atención, impacta los resultados que queremos lograr y, de alguna manera, mejora esa relación entre las iniciativas de uso efectivo de la evidencia y los resultados que queremos obtener. Así que, por eso, de alguna manera, queremos seguir proponiendo esta iniciativa. Ahí también les dejo una cita de la revista de la Escuela de Negocios de Harvard, que, de alguna manera, resume algunos conceptos interesantes también sobre valor en salud. Esta es una imagen que, por más que esté en inglés, simplemente muestro la importancia, digamos, que tiene el paciente en la estrategia del Virginia Mason, donde una cantidad de aspectos operativos que tienen los hospitales de los sistemas de atención va generando una propuesta de valor que tiene el paciente como su centro. Si ustedes miran otros ejemplos como Cleveland Clinic u otros grandes hospitales, o Joe Hopkins, a lo largo del país, Estados Unidos, en Europa, en otros continentes, el paciente debería ser el centro de esta estrategia. Esperen que ahí va, está animada. Entonces, fíjense que, bueno, acá, estas flechas trataban de mostrar, porque es una slide original de Gary Kaplan, donde él mencionaba que el sistema de producción, basado en reducción de desperdicio y agregar valor, apoya las iniciativas que ellos tienen, que es ser el líder en calidad de atención en ese país, y transformar la atención que se va llevando adelante. Siempre, este es un artículo publicado, que trato de mencionar habitualmente en mis presentaciones, que describe, digamos, por qué la calidad de atención y el valor tienen tanta dificultad en ser, de alguna manera, dispuestos como norte del sistema de salud. Son cosas para seguirse preguntando. Y que es muy importante tener en cuenta el sobreuso, ¿no? En nuestro país, particularmente, el sobreuso es una enfermedad tan grave como cualquier enfermedad clínica, y que genera muchos problemas. Tener este interés por procesos de mejoras robustos, como puede ser el caso del Lean Six Sigma, u otros que están desplegados. Y la cultura, ¿no? Si no hay una cultura que busque el valor como factor fundamental, lamentablemente, hay muchas dificultades por delante que tenemos que tener en cuenta para modificarlo. Entonces, para ir terminando, New England también empieza a publicar, digamos, sobre factores relacionados con el valor, y los beneficios que ellos plantean en su cita tienen que ver con que los pacientes gastan menos dinero para lograr mejor salud. Eso es cuando la gente paga de su bolsillo, eventualmente lo hace el sistema por ellos. Los proveedores logran eficiencia, es una mayor satisfacción del paciente. Los pagadores controlan costos y reducen el riesgo. Los proveedores alinean precios con resultados de los pacientes. Eso es muy importante, y hay muchas estrategias, empresas de devices y farmacéuticas en nuestra región que tratan de lograr que esto ocurra. Y la sociedad se vuelve más saludable al tiempo que se reduce el gasto en atención médica. Circunstancia deseable, todavía por demostrarse, pero que hablan de la alineación de intereses que deberíamos tener en cuenta. Y el Banco Mundial está tratando también de trabajar como gran actor en el sistema de salud global, en que tenemos que pasar de un sistema basado a volumen, a tratar de tener pautas clínicas más adecuadas. Y ellos hacen foco en cuatro cosas, que tienen que ver con los sistemas de información, con tratar de compararnos con los mejores, hacer benchmark para entender cuáles son las mejores prácticas, tratar de tener pagos alineados con incentivos que agreguen valor, una circunstancia que también se sigue discutiendo sobre su nivel de efectividad, y básicamente que la cadena de valor, digamos, trate de estar orientada al paciente como centro de atención. Entonces, pasar de un modelo, y acá está el triple A propuesto por el AHI, que también, por supuesto, nosotros nos inspiramos en él para nuestro marco conceptual, tratar de pasar de generar volumen a tratar de entregar valor. Así que, bueno, y ahí de vuelta, el rol del paciente, la familia, tratar de transformar los servicios para contribuir a este tema. Entonces, con esto, yo termino mi sección, donde hablamos de que valor y calidad están muy relacionados, probablemente sean lo mismo, también uno no puede evitar que esto sea imaginado, pero la fórmula de resultados clínicos al menor costo posible, por supuesto, tiene mucha similitud con lo que es calidad de atención, el costo empieza a ser una función clave, piensen que los recursos que tenían los países destinados al sistema de salud han quedado erosionados por la epidemia de COVID, y eso va a tener un precio, lamentablemente, en las poblaciones a nivel global. Después, es muy importante mostrar el nivel agregado en cualquier proyecto de mejora, y es vital pensar en el paciente y sus familias a la hora de definir valor. Así que, bueno, espero que esta introducción haya sido útil, contando un poco algunos marcos conceptuales de utilidad, y le doy la palabra a Eugenia Tejero. Muchas gracias. Decime próxima, y yo te voy pasando los slides, Eugenia. Perfecto. Bueno, en el marco de lo que es la medicina basada en valor, lo que vamos a hacer fue realizar una revisión de la literatura en todas estas bases, en Metline, Pat, Meli, Lexi y Wolfscholar, para ver qué encontramos. La próxima. Encontramos 6.000 artículos que entraron bajo el concepto de Value Based Healthcare y Latinoamérica, o estudio de caso. solamente 89 cumplían con los criterios de inclusión que fueran a Latinoamérica y que tuvieran algún tipo de aplicabilidad. O le ampliamos un poco lo que era casos en el resto del mundo. Ahí dividimos, entonces, en tres tipos de papers o documentos que encontramos, que eran los esenciales, que eran todos aquellos artículos de carácter teórico que describían lo que implicaba la medicina basada en valor. Los específicos de Latinoamérica, donde se presentaban experiencias específicas o comparaciones de la región respecto al resto del mundo. Y la mayor cantidad de artículos eran de experiencias de países u hospitales en el resto del planeta o continentes, donde se fueron aplicando diferentes formas de implementación de lo que era la medicina basada en valor. El siguiente. Entonces, a las conclusiones que pudimos determinar después de haber leído todos estos artículos, fue que hay desafíos actuales de los sistemas y de los países. Existe una línea de base hecha en un trabajo por Marcia Macadís en Brasil sobre varios hospitales en Latinoamérica en diferentes países que vamos a ver más adelante y qué estrategias de implementación hubieron o existen en la actualidad en Latinoamérica. Siguiente. Entonces, el primer paso a tener en cuenta o a cuestionarse si el sistema está preparado para realizar este cambio. y en el artículo de Value Based Health Care de la teoría de la acción se presentan varios puntos esenciales que hay que modificar en el sistema global para poder pasar de volumen a valor. El siguiente. El siguiente. El primer punto es modificar las métricas, es modificar la manera en la que medimos el valor. es pasar de tener indicadores clínicos estancos o a veces relacionados entre sí pero que se basan más que nada en lo que son los resultados clínicos inmediatos de la atención del paciente a medir el ciclo completo de atención y aquellos puntos específicos en los que el paciente ve el valor de la atención que recibe. Como decía Ezequiel, en lo que es la recuperación, la función, la sobrevida, las recaídas y es muy importante para ello determinar y medir el ciclo entero desde cuando empieza hasta cuando termina hasta donde uno pueda definir o quiera definir el alcance de la atención global y el valor final al que esté buscando llegar. Por eso son muy importantes todo lo que son los PROMs y los PROMs porque quien nos va a brindar esa información sí o sí es el paciente y es el único que tiene esos datos. No pueden sacarse ni de una historia clínica ni de un laboratorio ni de ningún dato que tengamos al alcance meramente médico. La siguiente. Después hay que seleccionar procesos factibles y relevantes para empezar. Uno no podría empezar a hacer el cambio en el sistema en todos los procesos de atención porque sería inabarcable por lo cual habría que poder seleccionar aquellas prácticas que tengan mayor volumen aquellas en las que podamos medir los resultados y tengamos la capacidad o que estén alineados tanto la parte asistencial como el paciente para poder obtener los datos necesarios que se van a basar en todo el proceso de recuperación midiendo supervivencia y nivel de salud alcanzado en el estado de salud alcanzado que implica la recuperación el tiempo al retorno a la actividad en qué grado se retorna la actividad o los procesos que impactaron en el paciente que están relacionados con la atención que pueden ser problemas secundarios que aparecen por el tratamiento y después en lo que es el mantener el estado de salud el siguiente después un paso muy importante y clave es incluir al paciente desde el inicio esto es un gran desafío no estamos acostumbrados en el sector de salud a incluir al paciente en lo que es el generar el proceso de atención lo incluimos en la consulta en lo que son sus derechos sus responsabilidades en saber si está satisfecho o no y tratar de usar su input para la mejora pero no es un agente hoy clave o principal en lo que es el armado del proceso de atención cosa que deberíamos ir de a poco logrando para poder entrar en lo que realmente es la medicina más ángel la siguiente bueno después generar un repositorio de datos de los cuales podamos obtener todos los resultados o datos necesarios para realizar las métricas uno debería de antemano definir cuáles son los puntos que va a usar si va a usar la historia clínica si va a usar cuestionarios qué cuestionarios va a usar si son estandarizados o no todo lo que es la información de costos incluirla a los datos clínicos y poder relacionarlos los consumos los registros de salud pública si quisiéramos llegar al punto máximo de la regionalización del cuidado que es uno de los puntos importantes para la medicina basada en valor y todo lo que tuviera que ver con las diferentes interacciones del paciente en los diferentes sitios de atención el siguiente bueno y otro paso muy importante es la generación de las unidades integradas de atención para poder trabajar en medicina basada en valor uno tiene que pasar de diferentes servicios o compartimentos estancos que trabajan paralelamente para atender a un paciente con cierta patología a una unidad integrada que contenga todos esos diferentes servicios en una sola unidad que tenga un inicio y un fin y todos estén concatenados y trabajen unidos y para llegar al mismo valor no de forma paralela sino interrelacionado la siguiente una vez que logramos crear la unidad integrada de atención terminamos generando lo que es la cadena de valor la cadena de valor es diferente al proceso de atención porque va a tener la unidad integrada todos los procesos de atención y todos los servicios que contengan las diferentes necesidades del paciente entonces eso va a ser que a lo largo del uso de todos los diferentes servicios pero de una manera global en una misma unidad como si fueran todos los servicios uno solo que logremos llegar al valor final o al resultado final para el paciente la siguiente después es indispensable para llegar a que el sistema en su totalidad vaya hacia lo que es la medicina basada en valor generar lo que son benchmarks incentivos o modelos de pago el poder compararnos con otros el tener modelos de pago diferentes y tener incentivos ya sea por pagos por desempeño pagos variables o desde la organización en sí pagos modulados va a hacer que el sistema como tal vaya hacia la búsqueda de la calidad de la medicina basada en valor y la reducción de costos como se planteaba en todos los slides del inicio que es lo que finalmente busca el modelo la siguiente bueno acá esto es cómo se dividió el análisis de Marcia Marjadiz en lo que fue tratar de medir en dónde está parado Latinoamérica en lo que es la medicina basada en valor hubo países de Argentina de México de Chile de Brasil de Colombia con un total de 179 países con la siguiente vamos a ir viendo cuáles fueron los puntos estudiados y en qué estado estamos no es por lo que se ve hay una heterogeneidad de aplicación en las diferentes áreas evaluadas la primera área que se evaluó fue cuántos hospitales tenían guías de práctica clínica si orientaban la práctica si estaban estandarizadas y guiaban la práctica y si era para una enfermedad específica o había muchas y generaban el ciclo completo o un ciclo parcial por lo que vemos la mayor cantidad están lo que es tienen guías de práctica clínica para una enfermedad pero no todas no cumplen el ciclo completo es más bien que todavía estamos en la atención por procesos y no en las unidades integradas solamente el 18% cumplía en seguir el ciclo completo de atención la siguiente medición que se hizo no el siguiente gráfico quise decir hablaba sobre qué datos se buscan más que nada hay algunos algunas patologías en las que se pueden medir resultados clínicos pero no se hacen todas luego tenemos todo lo que tiene que ver con la forma de medir las diferentes patologías y si interactúan los costos en esa medición solamente en el 38% luego hacen y no es para el ciclo completo la siguiente ahora sí después hay una parte muy interesante que tiene que ver con cuántas iniciativas hay basadas tenían iniciativas basadas en la atención basada en salud medicina basada en salud el 57% dijo que sí y cuando se preguntó por una forma de implementarlo específicamente que es una oficina de gestión de valor en la cual se nuclean los datos clínicos los descostos y donde se interactúa constantemente con los equipos médicos y clínicos para analizar esta información y guiar la atención solamente se usó en el 30% de los casos y en el 70% de los casos no por lo cual vemos que todavía hay un paso que dar entre la intención de aplicar la iniciativa y la implementación de la misma los principales desafíos que se encontraron en el sector son todo lo que tiene que ver con los indicadores que integren la calidad y los costos las transiciones en los modelos de pago para que se basen en valor el uso de indicadores comunes y la disposición de datos a través del país hoy generalmente hay datos de hospitales pero no muchos países tienen datos comunes y estandarizados en donde todos miden lo mismo y puedan compararse y la fragmentación del sistema el siguiente y acá son algunas de las estrategias de implementación hay países como Brasil por ejemplo que generaron un grupo mínimo de indicadores donde se pudiera medir y comparar valor y de manera voluntaria los distintos hospitales integran este sistema para tratar de formar un grupo de medición estándar para poder compararse y ver si sus estrategias sirven y si tienen resultados que aumenten el valor de los pacientes seleccionar seleccionar las métricas adecuadas se generó bajo el mismo concepto de la primera iniciativa un tablero de control basado en un valor que tiene métricas de resultados de procesos y se relaciona con los costos la oficina de gestión de valor esto se aplicó en el hospital Arbel Feinstein en Brasil que tiene la funcionalidad de como dije anteriormente interactuar con los equipos médicos y con el área de costos se analiza y se ensambla toda la información y de acuerdo a los resultados se guía la atención de los pacientes y claramente desarrollar las unidades integradas de atención que hay varios ejemplos uno de ellos en cirugía bariátrica que ya está aplicado y demostró disminuir los costos en 7% aproximadamente Hola ¿cómo están? Bueno yo les voy a comentar algunos casos relacionados con este concepto de stewardship que para lo que no existe una palabra en castellano que la reemplace el stewardship es un concepto que reúne algunas condiciones como el uso adecuado la optimización la gestión de los recursos tratando de equilibrar el uso en el punto de balance en donde los pacientes se vean beneficiados los recursos se utilicen adecuadamente todos estos temas que estuvieron hablando Ezequiel y Eugenia y stewardship se ha utilizado mucho para el concepto de stewardship de antibióticos pero también se ha utilizado en otros temas como es el uso de los estudios y el uso de algunas medicaciones que no está tan asociado a la palabra en sí pero que es exactamente lo mismo que es buscar el uso optimizado de los recursos tratando de no sobre utilizar ni subutilizar para que el paciente realmente tenga el valor del uso la siguiente la academia americana de radiología hizo un planteo en el caso de las imágenes sobre los modelos de uso de las imágenes para poder equilibrar estas circunstancias de uso sobre uso valor para el paciente y encontraron que el valor para los pacientes no estaba solamente en recibir o en que les hicieran un estudio sino en tener una agenda adecuada un tipo de imagen adecuado que todos los puntos del proceso de realización del estudio como es la preparación el diseño de los protocolos la operatividad el informe final los tiempos de entrega y el seguimiento clínico estuvieran realmente alineados con la solicitud y el uso de los dispositivos y las imágenes entonces la que sigue plantearon que no la anterior plantearon que más allá de definir qué estudios se usan para qué patología y para qué tipo de diagnóstico se necesita entender que hay que cambiar el paradigma en el pago de los estudios y pagarlos de acuerdo a la necesidad clínica de cada paciente y a la necesidad de lo que va a otorgar ese estudio entender cómo y dónde las imágenes proveen valor para el mejor cuidado y para el mejor resultado de los pacientes tener estos indicadores importantes para los pacientes e importantes para los usuarios que son las personas que trabajan en el equipo de salud siempre que hablamos de indicadores tratamos de tener métricas que importen a todos los involucrados en el equipo de salud y no son solamente los que pagan o los que están trabajando en gestión sino claramente los que están trabajando al lado del paciente y los pacientes en sí mismos como mencionaba recién Eugenia así que hacer coincidir a todos los involucrados en estos indicadores es muy importante para encontrar el cumplimiento de los procesos y encontrar el valor para las personas al momento de utilizar en este caso como ejemplo las imágenes y por la Academia Americana de Radiología la que sigue en el caso de las imágenes si uno mira los distintos países existe una variación muy importante en el uso y esto pasa con muchos de los estudios que usamos no solamente se limita a las imágenes sino también a los laboratorios y a todos los que sean estudios diagnósticos y si ustedes ven este ejemplo Estados Unidos hace una encuesta para detectar la percepción de los médicos en los servicios de emergencia sobre la utilización de las imágenes y verán que las barras se van hacia la percepción de que se utilizan mucho o extremadamente demasiado o en un extremadamente alto uso de este tipo de imágenes la que sigue y encuentran que los factores relacionados con esta sobreutilización esta percepción de la sobreutilización tiene que ver con la medicina defensiva por este miedo a equivocar el diagnóstico en una situación de emergencia y tratar de evitar los juicios este concepto de no caer en la omisión si es preferible hacer de más que no hacer las expectativas de los pacientes y las familias sobre demanda de las familias muchas veces en situaciones de emergencia las prácticas estándares de algunos grupos profesionales o de algunos servicios de emergencia que no son prácticas estándares sino que son definiciones particulares de esos grupos que no están escritos en ninguna guía test o pruebas que reducen el tiempo de atención porque entonces pedimos un test o una prueba y limitamos el tiempo con el que hablamos con los pacientes y las familias la presión administrativa por la facturación en algunos casos en algunas instituciones los centros de diagnóstico laboratorio imágenes son grandes productores de dinero para la organización y el beneficio personal en algunos casos para el profesional o para el grupo profesional que está trabajando ¿la que sigue? sin embargo en algunos sistemas de salud en donde ya no hay tanto tanto descontrol en cuanto a cómo se pide y qué se pide como es el caso de Australia y en algunos países en donde los sistemas de salud están más integrados esta variación no parece ser tan grande la que sigue y en el caso de los servicios de emergencia en este grupo australiano buscó encontrar cuántos estudios eran apropiados dentro de los sistemas de emergencia y utilizando esta asignación de si el estudio sigue una vía clínica o una guía clínica y si no lo sigue si tiene relación con los síntomas del paciente con la adecuación del estudio para definir el diagnóstico y si ayuda realmente para definir lo que le pasa al paciente y si no está duplicado o si en el caso de que esté duplicado es por un cambio clínico real siguiendo estos pasos y estos algoritmos estas personas este grupo de trabajo la que sigue encuentran que en Australia en estudios muy comunes en los servicios de emergencia como son las radiografías de tórax las tomografías de encéfalo las tomografías de abdomen las ecografías las que sigue pedidas para situaciones también muy prevalentes dolor torácico accidentes sospecha de embarazo ectópico sospecha de sangrado en sistema nervioso central torsión testicular trombomolismo pulmonar ACV caídas muy prevalentes en emergencias la que sigue esta variación que Estados Unidos menciona que tiene o que percibe como sobreuso o subutilización en algunos casos también Australia no parece tenerlo y esto los autores lo relatan como relacionado a que Australia tiene más guías y más vías clínicas implementadas dentro de los servicios y esto hace que los estudios se pidan con más racionalidad ustedes ven los números son todos superiores al 93% de utilización apropiada de estos estudios esto habla de que esa brecha que existe entre esta percepción de un 30% de estudios o un 20% de estudios que están de más podría cerrarse la que sigue y este cierre de esta brecha entre lo que no debería utilizarse o lo que debería utilizarse en algunos casos que se puede hacer con las imágenes o con los laboratorios también se puede usar con las medicaciones no solamente con los antibióticos como les decía hace unos minutos sino también con por ejemplo las medicaciones de alto costo la que sigue este es un caso en donde un grupo empezó a revisar la optimización de uso de medicaciones de alto riesgo este es un ejemplo bastante clásico dentro de lo que se hace en auditoría clásica con las medicaciones de alto costo perdón no riesgo de riesgo económico y en el alto costo vieron que al aplicar una serie de reglas para la utilización de esta medicación de alto costo los ahorros a lo largo de los trimestres superaban los 150 mil dólares por trimestre la que sigue el uso de las medicaciones en forma apropiada no se limita a los antibióticos no se limita a las medicaciones de alto costo como les mencioné sino que también se puede aplicar a medicaciones tales como las que se usan para la analgesia para la sedación Estados Unidos y mucha parte del mundo desarrollado está trabajando mucho sobre los opioides el COVID nos llevó a trabajar mucho sobre los sedantes y la utilización de las medicaciones que se usan para la ventilación mecánica la tromboprofilaxis la profilaxis de úlceras digestivas y muchas otras medicaciones se pueden gestionar bajo el mismo modelo de stewardship que llevan los antibióticos lo mismo pasa con los laboratorios como es el ejemplo este que les estoy mostrando del uso de test para los chicos o los niños que tienen o padecen bronquiolitis si ustedes miran los gráficos comparando diferentes países Canadá Estados Unidos Australia el Reino Unido España y Portugal la variación o la variabilidad que hay en la utilización de estudios al momento del diagnóstico de la bronquiolitis es enorme la que sigue y en este punto Canadá tiene mejor desempeño que el Reino Unido en algunos puntos y los servicios también que están más integrados tienen mejor desempeño que aquellos que tienen más libertad o pago por lo que realizan o lo que solicitan se solicitan a veces cinco veces más estudios en los países que no tienen regulación que en algunos países que sí la tienen la que sigue y la estrella del Stewardship históricamente han sido los antibióticos y en el caso de los antibióticos la que sigue estamos más acostumbrados a escuchar esto de la utilización inapropiada porque generan resistencia bacteriana tenemos pánico a que la próxima pandemia sea la de la resistencia bacteriana como han dicho algunos y la aparición de las infecciones por clostinión difíciles dentro de los hospitales o dentro de la atención asociada a la atención de la salud se calcula que un 30% de los pacientes tienen antibióticos dentro de los hospitales por eso es tan importante el uso apropiado dentro del hospital la que sigue y dentro de esos 30% de pacientes que tienen antibióticos dentro del hospital un 20% que es un número muy significativo tienen eventos adversos relacionados con esta utilización por eso surgen y por eso surge dentro de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud el CDC y el grupo europeo igual el CDC lo tiene dentro de los programas más importantes para el desarrollo de lo que son las enfermedades infecciosas como programas de optimización en el uso de antimicrobianos pensando en los próximos 10 años ya no tanto como hace unos años pensando en los próximos 50% sino en los próximos 10% y este programa de Stewardship es un modelo que se puede replicar para cualquier otra de las medicaciones estudios o diagnósticos que uno quiera implementar en donde se sabe que los elementos claves tienen que ver con conocer el punto de prescripción necesaria la dosis adecuada el menos es más para cada una de las drogas que se puedan utilizar en este caso los antibióticos en el punto de la duración para el caso de los antibióticos la revisión microbiológica la vigilancia de la multiresistencia el refuerzo de lo que es el programa de control de infecciones y las fuentes de infección que para otros medicamentos tendrán que ver con otros factores que puedan afectar el uso de esos medicamentos y por supuesto en todos los casos de Stewardship la mirada interdisciplinaria y la educación la que sigue entonces en general los programas de Stewardship llevan a esto de tener un marco conceptual de trabajo entendiendo qué factores impactan dentro de lo que vamos a realizar estandarizar codiseñar verificar medir y analizar la que sigue algunos ejemplos por ejemplo la hoja de objetivos diarios en las unidades de cuidados críticos la que sigue es un elemento que permite estandarizar qué puntos vamos a verificar cada uno de los días en nuestros pacientes y en esta hoja que es una de las hojas estándares que se conoce del estudio de prónobos verán que están los cultivos las drogas las infecciones los test los procedimientos con esto todos los días podemos gestionar qué elementos de las medicaciones o los estudios tenemos que realizar la que sigue algunos estudios que se hacen en el punto de cuidado del paciente como por ejemplo los gases en sangre que a veces se dispara su utilización porque se hacen al lado del paciente este es un ejemplo de un estudio que trató de reducir este tipo de estudios la que sigue y aplicando estos marcos conceptuales que se llaman diagramas conductores que llevan a poder entender cuáles son los factores que hacen al problema o que nos van a llevar hacia un objetivo claro como es la reducción en este caso del uso de los gases en sangre en el punto de cuidado podemos llegar a tener resultados que van cambiando periodo a periodo la que sigue como se puede ver en el gráfico perdón como aplicando ciclos de mejora periódicos en rampas de mejora como se llaman con intervenciones goteadas o paso a paso para que las personas vayan incorporando distintos cambios en la medida que pasa el tiempo la que sigue vamos encontrando estos cambios que medimos con los gráficos estadísticos de control estadístico de procesos que nos dicen que en el pedido de pre intervención teníamos ciertos valores de los indicadores y luego un indicador que ha mejorado es decir que estos son estrategias y herramientas que nos permiten entender que lo que estamos haciendo es adecuado la que sigue les quiero contar muy rápidamente una experiencia vivida en una estrategia de uso de rápida rotación a la vía oral de los antibióticos la que sigue una estrategia en la que simplemente se aplicaba todos los días a los pacientes una lista de chequeos sobre la posibilidad de rotar a la vía oral la localización de la infección la tolerancia y la mejoría clínica y en ese punto se definía la rotación a la vía oral si era posible la que sigue vimos este ejemplo es del hospital alemán y vimos que a lo largo de seis meses de seguimiento comparando con los periodos previos habíamos reducido 220 días al mes de uso de antibióticos endovenosos la que sigue entonces solamente les quiero transmitir este concepto de que el stewardship es una herramienta para definir el uso apropiado no solamente de los antibióticos sino de muchos de los elementos que utilizamos en el día a día que requiere del codiseño de las personas que trabajan de la estandarización de las listas de chequeo y por sobre todas las cosas de los indicadores o métricas que le importen tanto a los pacientes como a las personas que están trabajando en ese grupo que codiseña la estrategia gracias muchas gracias Viviana por la presentación y Eugenia también digamos para reflexionar y para darle la palabra a Carlos García para que haga un breve comentario nosotros pensamos bueno que por eso pusimos siguiente relación si era un nuevo paradigma porque en realidad son viejas aspiraciones tal vez con nuevos métodos pensar si hay un momentum que nos define un poco más claramente la situación actual si estamos preparados particularmente en la disponibilidad de datos sistemas de información cuáles son los factores críticos para empezar si la pandemia puede brindar alguna oportunidad en particular bueno les agradecemos mucho su atención ahí están algunos de nuestros correos electrónicos y antes de darle la palabra a Carlos García sepan que desde el IEX llevando esta iniciativa de advocacy que es el foro colaborativo estamos desarrollando en el 20 y 21 de julio un foro en valor e innovación uno de los foros regionales es el foro de centro litoral de la República Argentina igual trataremos online abundar un poco más en los temas de innovación y valor que tal vez puedan ser la de interés Carlos simplemente darte la palabra y consultarte sobre cuál es tu visión sobre estas preguntas que nos hacemos y si tenés alguna reflexión en particular gracias básicamente breves comentarios dejame esas preguntas ahí porque es la que estoy viviendo yo creo que esto es un cambio que empieza ahora y que es inexorable eso es ser optimista ¿no? decir que es inexorable porque va a llevar su tiempo este te diría que cuanto más grande la institución es el paciente la existencia del paciente es más chica es decir en instituciones muy grandes son instituciones médico-céntricas institución-céntrica procesos céntricos pero el paciente prácticamente está invisibilizado es un proceso muy largo de cambio y que implica como un cambio de paradigma cambio de cultura organizacional cambio de niveles este y de dependencias jerárquicas que no siempre es fácil y a veces y también un cambio de arquitectura porque cuando uno empieza a recorrer una institución desde la perspectiva del paciente que es un ejercicio que hay que hacer yo en las reuniones que hago en atención ambulatoria estoy continuamente tratando de ponerme en la cabeza del paciente hasta la arquitectura ya es obsoleta implica varias cosas este proceso transparencia absoluta transparencia en todos los niveles números y todo capacidad de competir que seamos vivamos la competencia entre profesionales entre instituciones que tengamos indicadores que podamos hacer benchmarking el benchmarking va a ser una cosa que lo hacemos no lo hacemos directamente y después otra cosa que es la concepción de valor para el paciente y que es un punto que yo a veces veo que está que no está objetivamente sopesado cuando hablamos de value based self care y es que muchas veces la percepción del valor que tienen los pacientes dista de lo que es el valor real muchas veces los pacientes perciben como más es mejor y para eso los educamos entonces ahora tenemos que cambiar un poquito ese paradigma las decisiones compartidas el paciente más informado etcétera etcétera viejas aspiraciones nuevos métodos yo creo que son quizás nuevas aspiraciones hay momentum el momentum lo creamos lo creamos y este es un ejemplo de crear y uno dice unidades de práctica integrada en el hospital grande donde estoy yo y al poco tiempo aparecen dos o tres que hacen cursos y que quieren hacer una unidad de práctica integrada ¿estamos preparados? nunca estamos preparados pero bueno de eso se trata de prepararnos ¿cuáles son los factores críticos para empezar? y primero la cultura organizacional yo creo que expresar la misión que el paciente esté visibilizado en nuestras misiones institucionales nosotros recientemente podemos decir que nuestros ejes estratégicos están definidos como accesibilidad y experiencia para los pacientes y ya esa palabra cuando se dice se empieza a repetir y tiene un sonido que empieza a ser homogéneo para todos la pandemia brinda alguna oportunidad sin duda la pandemia cambió todo nos hizo cambiar tan rápido que ya no nos mareamos por cambiar y tenemos que rediseñar el espacio el modelo de atención etcétera así que bueno esas son mis reflexiones gracias muchas gracias Carlos por los comentarios los invitamos a hacer algunas preguntas Sixto Lira pregunta si el uso de inteligencia artificial sumado al link healthcare y el uso de GRD en los países que lo utilizan que son muy pocos y la gestión por resultados constituye la base que se apunte a la optimización del uso de recursos y por ende asegurar la sostenibilidad y satisfacción de todos los stakeholders traducidos en el servicio de calidad bueno vos mencionas herramientas Sixto que algunas tienen muchos años de uso como es el caso de los GRD y tal vez algo de Lean en los últimos 10 o 15 años pero en lugares muy seleccionados todavía falta bastante en lo que es la gestión por resultados y ni hablemos de lo que es la inteligencia artificial creo que son herramientas que pueden estar disponibles que pueden ser oportunas pero que cada una de ellas tendrá que demostrar su impacto además el sistema de salud es muy complejo tal vez funcionen para algunos grupos de enfermedades en particular y otros no así que bueno son cosas que habrá que ir demostrando con el tiempo Jorge Guerra comparte con nosotros el link de una presentación de una guía de implementación que bueno están invitados a participar les vamos la grabación va a estar disponible en la página del IEX ya les haremos llegar a partir del área del IEX que está en esto sobre cuáles son los elementos de acceso a esta presentación así que también bueno también Álvaro Muñoz hace otro aporte saludos alguien que nos identificó pregunta sobre qué interesante sería contar con una encuesta de percepción o métricas de financiadores en cuanto a la sobreutilización de imágenes y prestadores sería excelente y también sería excelente que la compartan y se comparen entre sí para ver si es un problema común la verdad que esto del tema de la sobreprestación lamentablemente es un tema muy complicado así que bueno Jamie Suárez tratar de hacerlo correcto es el punto de vista que propone Jorge Ramos también propone cómo unificar el concepto de valor desde la perspectiva del paciente Cristian Fabricio Lombardo que mandó saludos habla de que los financiadores del sistema de salud tienen cierta urgencia es que este cambio se produzca ya que más allá de lo que se incrementan los costos de salud nos siente que el auto de calidad no es el deseable no está lográndose bueno sin duda todos compartimos esto y ojalá esto vaya cambiando en el corto plazo y estamos gastando cada vez más y peor bueno saludos de Luis Camputaro me parece que la pandemia nos sale las puertas para generar estos cambios que son tan necesarios y la pandemia nos hizo adaptarnos a situaciones distintas y nuevas experiencias bueno veremos cómo funciona eso Mariano Bacaro que es intensivista hace unos cuantos años y bueno él digamos él menciona que el concepto de stewardship le gustó y que le parece un concepto oportuno de vuelta tiene mucha razonabilidad y también tiene algunas décadas de uso lamentablemente no mucho de extensión lamentamos la velocidad de la presentación pero bueno siempre está la ambición de transmitir muchos conceptos en una sola presentación que definitivamente va a estar disponible para ustedes así que bueno el cambio cultural también menciona nosotros y bueno la verdad nos saludan de España muy agradecidos y después bueno unidades integradas en el primer y segundo nivel de atención no sé Charlie vos qué opinás pero en principio no hay demasiadas tal vez las que por cierta patología van integrando el concepto de casa médica por ahí es el concepto que existe en los Estados Unidos y que seguramente en Latinoamérica tiene algunas experiencias para tener en cuenta donde trata de forma integrada resolverse los pacientes el primer nivel de atención cuando tengan complejidades especialmente enfermedades crónicas así que son temas para tener en cuenta vos me vas parando Charlie y Eugenia así que bueno en principio son saludos en principio Álvaro Muñoz también menciona conceptos de incentivos hay que ver digamos de dónde son estas referencias más saludos y bueno y por supuesto todas las especialidades como se menciona en el caso de la geriatría acá por Arturo González Vázquez bueno por supuesto no hay ningún sector de la sociedad que no merezca que esto sea importante la especialización también por supuesto atenta para las unidades integradas de atención una visión transversal bueno no es fácil los sistemas de salud son muy complejos tenemos muchos desafíos y además hemos quedado desnudos por el COVID en cuanto a nuestras falencias así que esperemos recuperarnos relativamente rápido todo esto o que sea lo menor posible última pregunta de Andrés Machamé Machamé que desde el punto de vista de que es ingeniero es practicable hacer las fuerzas de Porter en la gestión clínica en cada país y complementarlas con varias herramientas bueno ese estratégico que propone Porter es muy oportuno y no ha pasado de moda en absoluto creo que hacerlo a nivel del sistema de salud es muy grande habrá que ver desde el punto de vista de prestadores o financiadores en particular y Natalia Mesa que nos saluda desde Paraguay que es importante seguir profundizando el tema y es un gran desafío para el cambio cultural la verdad que bueno sin duda todos creemos lo mismo así que con esto y recordándoles que el 20 y 21 de julio estén atentos hacemos el foro regional el foro colaborativo organizado con la región centro y litoral de Argentina en innovación y valor ya hemos identificado algunas presentaciones y talleres que puedan ser oportunos y van a ver algunas de estas caras nuevamente en esos talleres les agradecemos su participación gracias nuevamente estarán disponibles las presentaciones disponibles la encuesta de cultura de ARC es más para encuesta digamos de HRQ para más de cultura de seguridad a nivel intrahospitalario no sé si aplica reatente con valor aunque todo por supuesto suma la reducción de desperdicio y esperemos y esperemos que nunca llegaremos al nivel de Estados Unidos de gasto en salud porque no parece el adecuado digamos sí a los montos probablemente pero no pero no al porcentaje del PBI así que bueno muchas gracias la última pregunta que es de Patricia Barisic habla que el uso racional de métodos diagnósticos y terapéuticos es el sano equilibrio con el humanismo que por supuesto todos agradecemos y los aspectos económicos e incentivos a veces no ayudan también es así así que bueno con esto terminamos porque no podemos seguir más en la página del Diex y en un contacto de seguimiento posterior le vamos a hacer llegar posiblemente el contacto de las presentaciones si no está ahí mi correo electrónico yo me hago formalmente responsable de que la reciba muchas gracias de nuevo por su tiempo gracias a Eugenia bueno y a Romina que nos dejó por su apoyo en este webinar y ha sido un placer compartir esto con ustedes y muchas gracias a Viviana a Eugenia y a Carlos y a Ana Fatellina que no pudo estar pero también le agradecemos la conceptualización para esta presentación ¿estamos bien? gracias a todos por estar hasta luego saludos y que también es muy buen día gracias Eugenia